¿Qué es la Secretaría de Prevención y Ataque de Incendios? Nos manifestaron la problemática que tienen los municipios en ocasiones por la falta de personal del agregamento para atacar el incendio directamente por autoridades municipales. Obviamente en donde se desarrolla necesitamos también la dificultad de acceso y falta de equipamiento.